El día de hoy me vine al cine a ver The Creator, una película de IMAX, polibudense, que fue grabado con esta camarita que ven aquí. ¡Increíble! ¡Increíble! Que es la sala 16 y estoy como perdido aquí, es esta, VMAX. Vamos a ver una película que fue grabada en su totalidad. Dicen que entre un 90 a un 95% con mis cámaras favoritas. ¡Increíble! ¡Increíble! Y una de las cosas que más le gustó el director sobre esta cámara es su capacidad de funcionar en ambientes de poca luz. Con un ISO nativo de 12.800, las cosas que normalmente se ven así de oscura, se pueden ver así. ¡Increíble! Es sencillamente brutal. Es increíble pensar que esta camarita pasó de ser la cámara B para convertirse en la opción A en una película que tiene un presupuesto de entre 80 a 90 millones de dólares, sencillamente restante. ¡El valor! ¡Increíble! ¡Il mara de 3,000 mundo más alta, la cámara B. ¡Increíble! ¡Iscri! ¡Increíble! ¡Indúrgir! ¡Int utteraste! ¡Oh,rás leash! ¡ провод overturnas como sea por clave y直. ¡Por no! ¡No! ¡No olvre podr움을 hacer! ¡Indúrgir o no olviden! ¡Na próstras como sea por la energía, ¡Oh,cription! ¡Un regúr 장난aje! ¡원 no olvide! ¡No olvides! wow la película estuvo brutal tenemos que hablar un poco sobre ella porque de verdad que estuvo brutal mejor de lo que me esperaba la verdad que cuenta con los personajes ideales para que te enganches los efectos especiales estuvieron buenos y a pesar de que es una película que fue grabado en su totalidad en locaciones reales 17 provincias en tailandia y cuatro países tuvo brutal para hacer una película de efectos especiales increíble lo que puede hacer esta cámara es increíble la cámara con la que estoy grabando fue la misma que usaron para grabar esa película que acabo de ver brutal sencillamente impresionante y ahora aquí voy a darme un masajito aquí de 10 minutos jajajaja de relax in time definitivamente que hollywood siempre nos está como mostrando cómo sería la vida en el futuro en unos miles de años cuando dejemos este plano terrenal todo será más así como estos más máquinas menos humanos o un mix humanoide no como en la película los que no la han visto tienen que verla porque la trama se las trae pasión una película de ciencia ficción yo no soy muy fanático de la ciencia ficción me gustó yo tenía varios meses esperando ver esta película porque ya sabía que la habían grabado con la sonida fx3 la cámara que estoy usando precisamente en este momento para grabar este blog y yo me preguntaba cómo tenía la incertidumbre como les había quedado bueno y una de las cosas una de las cosas que yo noté es que las pocas escenas que estaban iluminadas tenían mucho ruido estaba muy pixelada pero yo me imagino que eso fue a propósito porque ellos cuentan con las herramientas necesarias el equipo necesario para controlar la luz y para hacer de todo esto como un poco más accesible no para que la cámara pueda dar la talla un poco más sin embargo si no te que había demasiado ruido en los animales bueno ya se acabó el tiempo y nos vamos y bueno es increíble lo que puede hacer la tecnología hoy en día con esta camarita fue grabada esa película con la sony fx3 eso demuestra muy fácilmente que lo más importante no son los gadgets los aparatos que usan lo más importante simplemente es la creatividad que tú le pongas eso es lo que marca la diferencia en todo y no sólo en este ámbito cinematográfico sino en todo en la vida la creatividad lo que marca la diferencia mi cámara favorita haciendo lo propio